Quedate ahí porque te mostramos lo que fue la segunda parte del evento Expo Apronor. Además estuvimos hablando con el ingeniero Federico Pérez Zamora. Y seguimos aquí en esta Apronor 2018 y en este caso estamos en el stand de la Universidad San Pablo T. Me da el gusto de presentar al doctor Federico Pérez Zamora. Él es director del Centro Integral de Biotecnología Aplicada. Doctor, bienvenido al programa. Bien, muchas gracias. Doctor, ¿cómo fue la idea, cómo se dio la idea de que la universidad puede estar participando en esta Apronor? Bueno, la universidad ya hace dos años que viene trabajando en estos proyectos. Usar la biotecnología para mejorar el rendimiento de los cultivos, especialmente caña de azúcar. Y la gente de Apronor creyó que era interesante lo que estábamos haciendo y que esta era una oportunidad muy buena para compartirlo con todo el público en general. ¿Y cómo se podría definir al Centro Integral de Biotecnología Aplicada? Mira, el Centro Integral de Biotecnología Aplicada es un centro que formó la Universidad de San Pablo Tucumán con la idea de utilizar todas las tecnologías disponibles en el área de la biología, las tecnologías más avanzadas, ponerlas en práctica, aplicarlas y que pueda ser utilizada por el sector productor y sacar los beneficios que de ellas se pueden sacar. La idea surge porque, vos recordarás que la Universidad de San Pablo tiene área fundacional en empresas ligadas al sector agroazucarero. Por lo tanto, uno de los principales objetivos es generar mejor competitividad al sector azucarero y a otros sectores de la economía de Tucumán. Ya para finalizar, ¿cómo respondieron sobre todo los principales productores, agrícolas y ganaderos a esta idea, a esta propuesta que está ofreciendo la Universidad de San Pablo T? Mira, para darte una idea, ya tenemos toda la producción de 2018 comprometida con los productores. O sea, hay una gran demanda, avidez por esta tecnología. Nosotros, eso nos obligó a que nuestro plan de desarrollo lo tuvimos que apresurar, tuvimos que comprar tecnología en el exterior, bioreactores de mayor capacidad, porque realmente la receptividad que tiene el sector por estas tecnologías es fabulosa. Doctor, antes de despedir esta nota, me gustaría también informarle a todo el público que está viendo el programa sobre la oferta académica que en la actualidad tiene la Universidad. Bueno, sobre la oferta académica, y me gustaría específicamente hablarte la del instituto que yo dirijo, que se llama de Desarrollo e Innovación Tecnológica para la Competitividad Territorial, nosotros tenemos cuatro carreras de grado que prepara recursos humanos para distintas etapas de todo el proceso productivo en Tucumán. De esa manera, nosotros tenemos la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos que prepara alumnos en todo lo que es el conocimiento sobre cómo una cadena de formación de alimentos se debe trabajar. Después hay otra carrera que se llama Gestión de Empresas Agroindustriales que ya va más a los aspectos administrativos, puramente de gestión, de todas las actividades agroindustriales que hay en Tucumán, llámese limón, llámese caña de azúcar. Luego está la carrera del Licenciado en Finanzas, la Licenciatura en Finanzas, que es una carrera que prepara recursos humanos para complementar en una actividad productiva a todo el sector financiero que siempre tiene que estar apoyando al área productiva. Y la más joven de todas las carreras que están dentro de nuestro instituto, que recién tiene tres años, es la Licenciatura en Comercio Exterior. Pensando en que Tucumán tiene que realmente tomar un perfil exportador, hay que preparar recursos humanos mejor formados para el sector exportador y es la que está teniendo mayor recepción, porque no había en Tucumán una carrera que realmente brinde conocimiento sobre el manejo del comercio exterior. La Fundación Banco de Alimentos nos pidió que le hiciéramos un poquito el ajuste de algunas tecnologías para poder ellos seguir cumpliendo su función, ya que habían recibido vía de una fundación de Estados Unidos máquinas para el procesamiento de alimentos. Así que hicimos nuestro primer proyecto el año pasado, le pusimos a punto algunos protocolos para fabricar, sobre todo para generar conservas de alimentos, y en estos momentos estamos con otro proyecto en el que la idea es generar tabletas de, digamos, energética con muchas proteínas para los chicos de las escuelas. O sea, los alumnos, mientras van estudiando, también están involucrados en proyectos que tienen alta aplicabilidad en el medio. Entonces, invitamos a todos los interesados a acercarse a la Universidad San Pablo Hotel. Sí, 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 desde luego están abiertas las puertas, que lleguen porque creemos que le brindamos una formación con mucha mirada de futuro y realmente con un formato vanguardista de conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.